¡Hola amigos! En este video les voy a mostrar la skin de Kenen llamada Karate Kenen. Para empezar, escucharemos su grito de guerra. ¡Sí! Hacen los shurikens así de pequeños. Prefiero los objetivos grandes. ¡Hay más donde apuntar! ¡Su baile! ¡Su risa! ¡Y su retirada! ¡Ahora continuaremos con su ataque básico y sus habilidades! ¡Su ataque básico! ¡Hora de atacar! ¡Ja! ¡Suscríbete al canal! ¡La doble P! ¡La E! ¡Fuam! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Jaja! ¡Helio! ¡Soltez! Para finalizar su muerte Bueno amigos, aquí llegamos al final del video Si desean pueden suscribirse al canal Hasta la próxima